Interflys, la militeca líder Un poquito de amor, un poquito Para que el mar en dolor es pequeñito Un poquito quiero yo, un poquito Lo demás me lo darás con un ratito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Si me das tu corazón, cariñito Yo te doy un besito, un besito No me negues a este amor tan bonito No me negues a este amor, un poquito Un poquito de tu amor Un poquito quiero yo Un poquito de tu amor Un poquito de tu amor, un poquito Callado en la playa Que me duele este frío noviembre Cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabo Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brille en la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez Quisiera decirte Noviembre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brille en la noche de mi corazón 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 No malentiendas a mi alma Amigos si puedes tener Si me enloqueíte contigo Ahora tranquilo te lo digo Tu bien sabes como es Porque te quiero Entiéndeme Te quiero Con mi temperamento, igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno, por ti soy lo que soy Porque te quiero, entiéndeme, te quiero Con mi temperamento, igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno, por ti soy lo que soy Amor Luigi, el DJ ¡Ajame! ¡Es seguro que yo! De esta mujer lo mejor es no hablar, pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mí, comience a volar, lejos de aquí, que se vaya Somos dos mundos distintos, lo sé, no sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez, su misterio al mirar, sus labios de miel, ¿quién lo sabe? Mis corazones andan sin destinos, almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar tanto contigo, si estás tan lejos de mis ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo, si estás tan lejos de mis ilusiones Te quiero olvidar, te voy a olvidar, del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, te recordaré, yo te recordaré, como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar, yo te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Ahora que ya te vas, DJ Recuerda que te amo, por Dios escúchame, Melvin Mi corazón, te llevas en tu mano Si tú te vas, las palabras de mi alma, y aunque salgan del alma, tendrán sentimiento Sentiré que las prisas son fuertes y oscuras, porque ya no estarás abrigando mi cuerpo Aunque estés lejos en la hora de tu alma, llegarás a mi vida en mis sueños mejores En tristezas me anhelo, porque ahora te marchas, mientras yo solo sueño en hacerte canciones Irás al cielo a buscar un alma, y un ángel loco que cante para ti Todo eso haré para que no te fallas, pero regresa, regresa junto a mí Recuerda que una vez, te regalé el alma, y una canción yo te escribí Yo cantaré para que no te fallas, y sé que tú no vendrás, que no estarás conmigo Y ahora pregunto dónde irás, si alguna vez me extrañarás, cariño Si tú te vas, las palabras de mi alma, y aunque salgan del alma, tendrán sentimiento Sentiré que las prisas son fuertes y oscuras, porque ya no estarás abrigando mi cuerpo Aunque estés lejos en la hora de tu alma, llegarás a mi vida en mis sueños mejores En tristezas me anhelo, porque ahora te marchas, mientras yo solo sueño en hacerte canciones Pequeño Dios no vendrá conmigo, le había pedido un regalo para ti Amor, donde quiera que estés, sé que algún día yo te encontraré